En la comunidad del Batey de San Juan de la Maguana, una mujer de 74 años está aclamando ayuda por el deplorable estado en que vive. Miguel Ángel Gerardo nos cuenta más. Aquí les presento. En estas condiciones vive la señora Lívida Ramírez junto a su esposo, quien mayor parte del tiempo lo dedica a las labores agrícolas para poder llevar el sustento al hogar. Según narra la dama, gran parte de su vida lo ha vivido en esta casucha de hojas de lata y de tejamaní. Dice que cada vez que llueve debe refugiarse donde los vecinos. Oh, pero mire que cuando viene agua tengo que salir casi para los vecinos huyendo. Porque es que el Sancho se quiere caer arriba desde que viene la brisa. Me voy para donde me puedo armar. Oh, me quedo ahí con Dios. ¿Dónde salgo? Ahí me quedo, un gorriñadita. ¿Y qué tiempo tiene usted viviendo ahí? Oh, oh. Bueno, hace unos varios años que yo estoy viviendo en ese rancho. Clama por la ayuda del presidente Luis Abinader o de cualquier institución para poder vivir sus últimos años de vida en condiciones dignas. Sí, porque me ayuden, que me ayuden porque en la condición que yo estoy no tengo paz, ni tengo más, ni tengo a nadie. Todas las esperanzas son de ustedes, como dice el cuento, ¿no es verdad? Al clamor también se suman vecinos de la localidad. En verdad, yo pido que de verdad que la señora, que si es tanto la autoridad del gobierno como del ayuntamiento, el que pueda, señores, por favor hagan algo. Yo encuentro que el señor presidente, así en la situación como usted esa señora, que también podría prestarle una ayuda, porque valería la pena que esta señora se ajoge del agua cuando venga un agua. En la situación como usted ese ranchito a ella cayéndose de encima. Lo que quiero es que le presten la ayuda con lo que se pueda, porque ella se está mojando cuántas veces cae en una harinita, no hago una harinita, se está mojando. Yo espero que el señor gobierno le preste la ayuda con lo que él pueda, porque no debe dejarse a jugar así. Para cualquier persona o institución interesada en colaborar con esta humilde mujer, lo puede hacer llamando al teléfono 809-775-4785. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, CDN.